el campeonato joven Paso fino colombiano la modalidad que se busca hoy en esta grado A Copa Antioquia 2022 ingresa con el número 3 universo de la constelación hijo de Fugaz del Bosque Billy Ruina de Sierra Morena con la final de Alfonso Costa Rodríguez Juan Quintero Marínez y Montador y con el número 4 ingresó Mulgari de la ilusión el hijo de Bastiat de la península en amanecer de la península propiedad del tiradero Doña Andrea Montalucio Barrito Macero señores en el Paso fino si son canabones dos ejemplares para la categoría 58 campeonato joven de los machos del Paso fino colombiano gran Francia cuore quartiere y El hijo de Fugaz del Bosque en Virilumina de Sierra Morena El hijo de Fugaz del Bosque en Virilumina de Sierra Morena El hijo de Fugaz del Bosque en Virilumina de Sierra Morena El hijo de Fugaz del Bosque en Virilumina de Sierra Morena Gracias. 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 Están en la competencia de los ejemplares Universo de la Estelación de la Número 3 y Bulgari de la Ilusión Cono, número 4. Henry Beltrán Fonseca, juez nacional, quien nos explica. Campeonato joven de los potros en el andar del paseo. Pongamos en movimiento los dos potros, por favor. Los potros de estilos diferentes, de muy buen nivel de calidad. La diferencia, un potro que mantiene el mismo nivel de reunión en todo instante. El otro potro hace un buen ejercicio en la madera, pero a la hora de hacer los giros merma totalmente su agilidad. Ahí podemos apreciar cuál es el potro más ágil, más elástico, con buena energía, con buena reunión. El otro se va extendiendo en su posición de cabeza, en su cuello, y así mismo va mermando un poco la energía. Ahí podemos ver bastante evidente la diferencia entre la velocidad y el ritmo que mantiene un potro girando en la pista blanda y en la madera. Mientras que el otro potro se va mermando en la depresión. El campeón joven en el andar del paseo. El potro que porta el número tres, cita sube el primer puesto para el potro que porta el número cuatro. Ha sido declarado campeón joven del pasofino colombiano. Le jugó con el número tres, universo de la constelación. El hijo de Fugaz del Bosque en Bilirrubina de Sierra Morena. De propiedad de Alfonso Cuesta Rodríguez montado por Juan Quintero Marín. Y cita sube el primer puesto para Ulgarí de la ilusión con el número cuatro. El hijo de Basquiat de la península en Amanecer de la península. El propietario es el criadero Doña Andrea montado por Lucio Barretto Maceto. ¡Felicitaciones! Alfonso Cuesta Rodríguez! Gracias por ver el video.